No puede ser que hayas podido olvidarte del ayer Cuando llorando te encontré sin un querer Y con tu llanto maldecías todo tu ser Yo te entregué mi vida entera para que hicieras de mí Lo que quisieras para que fueras feliz Y así olvidaras la tristeza que hubo en ti Yo te entregué toda mi vida sin pensar que aquel ayer Hoy volvería a formar parte de tu ser Y ahora sería el recuerdo del ayer Que seas feliz Ojalá encuentres el calor que no te di Y no recuerdes nuestro amor lejos de mí Porque si vuelves no me encontrarás aquí Yo te entregué toda mi vida sin pensar que aquel ayer Hoy volvería a formar parte de tu ser Y ahora sería el recuerdo del ayer Que seas feliz Que seas feliz Ojalá encuentres el calor que no te di Y no recuerdes nuestro amor lejos de mí Porque si vuelves no me encontrarás aquí Porque si vuelves no me encontrarás aquí Porque si vuelves no me encontrarás aquí